Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Por segundo día consecutivo, el campeón del mundo Magnus Carlsen ha tenido que irse a jugar la partida Armagedón en el Altybox Norway Chess, ya que el noruego en esta ocasión, con piezas blancas, terminó haciendo tablas contra el prodigio iraní Alireza Firouzha en la partida clásica. Partida bastante interesante, por cierto, pero lo realmente emocionante se dio en la partida Armagedón, donde Magnus con piezas blancas y obligado a ganar, en un momento incluso llegó a estar bastante perdido en la posición, pero veamos lo que sucedió en esta partida. Magnus inicia con D4, el prodigio iraní Alireza Firouzha responde con F6, C4, E6, C3, D5, CxD5, ExD5, G5, C6, E3, H6, alfil H4 de Magnus manteniendo la pareja de alfiles, alfil E7 y Qc2. En este momento las blancas también tienen la posibilidad de hacer la jugada alfil D3 y luego, por ejemplo, de enroque vendría caballo G, E2. Y la idea de este desarrollo es que cuando las negras jueguen caballo E4 en algún momento, las blancas aún tienen la posibilidad de jugar F3 para poder expulsar ese caballo de allí y posiblemente jugar E4. En vez de eso, Magnus juega Qc2, enroque de Alireza, caballo F3, torre E8, alfil D3 y caballo E4. Por supuesto, a las negras les interesa cambiar bastantes piezas, ya que recordemos que en la partida Armagedón, unas tablas cuentan como victoria para el jugador de las piezas negras. Alfil por E7, dama por E7 y alfil por E4 de Magnus. Vemos que sigue cambiando piezas cuando en realidad aquí existe una jugada más normal como es enroque corto. Luego, por ejemplo, de alfil F5 se puede jugar caballo E5 y digamos que la posición aún está o tiene mucho por jugar. No se puede decir que algún bando tenga ventaja, pero todavía hay muchas piezas sobre el tablero. En vez de eso, Magnus decide jugar alfil por E4, luego de D por E4, caballo D2, se amenaza el peón de E4, F5 y enroque largo. Tal vez esta era la jugada que tenía preparada el campeón del mundo, aunque realmente es bastante arriesgada, pues el rey de las negras parece un poco más seguro y Magnus lo que va a intentar hacer es abrir esa posición del rey negro. Lo más normal en este momento era la jugada enroque corto. Por ejemplo, caballo A6 de las negras vendría A3, caballo C7 y caballo C4. La idea era buscar la casilla E5, pero realmente la posición sigue bastante igualada. Tal vez esto era lo que no quería el campeón del mundo. Quería entrar en terrenos mucho más complicados con la jugada enroque largo. Luego de esto, Alireza juega caballo D7, que tal vez no era el orden más exacto. Lo mejor aquí era alfil E6, una jugada bastante interesante, ya que primero desarrolla el alfil a una diagonal bastante importante. Siempre se va a tener un punto allí de ataque sobre el peón de A2 y al mismo tiempo se cubre esa diagonal asegurando un poco más al rey de las negras. Así que era una jugada un poco mejor. Si por ejemplo rey B1, ahora de hecho se puede jugar hasta A5, rápidamente tratando de tomar por asalto al enroque largo. En vez de eso, Alireza juega caballo D7 desarrollando primero su caballo. G4 de Magnus. Fíjense que la idea es abrir el enroque corto a toda costa, aunque esto no será nada fácil. F por G4 de las negras. Caballo D por E4. Y en este momento Alireza juega caballo B6, que nuevamente tal vez no era la mejor jugada. Había una línea muy interesante con caballo F6. Fíjense que la idea es, por ejemplo, si caballo por F6 jaque, vendría dama por F6. Y si torre HG1, entonces alfil F5. Y tenemos que recordar algo muy importante. Cuando el rey blanco en este caso está enrocado largo, un alfil en la diagonal B1, H7 es realmente muy fuerte, pues le resta gran movilidad al rey de las piezas blancas. De hecho, en ocasiones, ese alfil puede ser realmente mortal. Así que aquí Alireza deja pasar esta oportunidad bastante interesante y juega caballo B6. Tal vez tratando de iniciar algo por el flanco de dama. Caballo G3 de Magnus. Por supuesto, cubriendo esa peligrosa casilla de F5 para el alfil. Alfil E6 de Alireza. Rey B1. Torre F8. Y E4. El campeón del mundo rápidamente trata de asegurarse por lo menos el centro en la posición. Torre AD8. Torre HE1. Dama F6. Fíjense que simplemente se amenaza F2. Buena jugada por parte del iraní. Y ahora el campeón del mundo ciertamente está en problemas, pues no se ve una forma satisfactoria, digamos, de defender ese peón. Fíjense que si, por ejemplo, las blancas hacen la jugada torre E2 intentando defender, simplemente las negras tienen la jugada torre por D4, porque es que el peón de D4 también se está amenazando. Así que no la tenía nada fácil aquí Magnus. No solamente se amenaza F2, sino D4. Por eso, en este momento, el noruego hace la temeraria jugada F4, entregando simplemente ese peón, ya que las negras, por supuesto, pueden jugar G por F3, que de hecho fue lo que hizo Alireza. Dama F2 de Magnus, bloqueando el avance del peón. Y caballo C4. Una jugada bastante fuerte, que rápidamente se encarga de vigilar casillas importantes como D2 y E3. Torre G1 de Magnus. Dama H4. Nuevamente una gran jugada por parte de Alireza. Quita la dama de la defensa del peón y le da paso a esa torre. Y ahora sí, inevitablemente, la dama nunca se va a poder comer ese peón de F3. B3 del noruego, espantando el caballo. Caballo D6. Rey B2. Y torre F7. Por supuesto, la idea va a ser doblarse en la columna F y tratar de darle más fuerza a ese peón de F3. Torre D2 de Magnus. Torre de F8. Torre E1. Rey H8. Torre D3. Y torre F4. Fuerte jugada nuevamente de Alireza. Y aparentemente las negras tienen una dominación total de la posición. Parece que el noruego no puede hacer mucho en este momento. E5 de Magnus. Caballo F5. Caballo CE4. Y en este momento Alireza hace una jugada muy lógica que es Alfil D5. Pero los módulos en esta posición, antes de Alfil D5, recomiendan la increíble jugada Rey G8. Y algunas jugadas adelante les diré por qué las máquinas recomiendan esta jugada tan, digamos, ilógica en esta posición, ¿no? Parece que el Rey no tiene nada que hacer viniendo a meterse aquí en la candela. Luego de Alfil D5, Magnus juega torre por F3, aparentemente recuperando el peón. Y Alireza se equivoca en esta posición y no hace, digamos, la jugada más fuerte y no logra rematar. En este momento, el iraní juega caballo por G3 y bota gran parte de la ventaja que tenía. Cuando la jugada correcta era torre por F3. Fíjense que luego de dama por F3, ahora las negras tienen dama por H2 jaque. Una jugada intermedia muy fuerte donde las negras mantienen el peón de ventaja. Si, por ejemplo, torre E2, entonces dama por G3 es una jugada realmente brutal. Fíjense que si caballo por G3, las blancas pierden inmediatamente por Alfil por F3. Se amenaza la torre en E2 y el caballo en G3. Y ahora las blancas van a quedar con dos piezas de menos. Si en vez de caballo por G3, las negras jugaran, por ejemplo, dama por F5. Es única jugada prácticamente. Entonces las negras jugarían torre por F5. Y después de caballo por G3, torre F3. Y fíjense en esos peligrosos peones libres de H y G. Simplemente van a decidir la partida. Si, por ejemplo, caballo E4, Alfil por E4, torre por E4 y G5. Y a cualquier jugada como E6, aún las negras cuentan con torre F8 y torre D8 defendiendo esa coronación. Y los peones libres de GH simplemente van a ganar la partida. Alireza no ve este remate y juega caballo G3. Ahora, en este momento, quiero decirles por qué las máquinas recomendaban, en esta posición, antes de Alfil D5, rey G8. Fíjense la idea de rey G8. Si, por ejemplo, torre por F3 de Magnus, vendría torre por F3 nuevamente. Dama por F3. Dama por H2 jaque. Torre E2. Caballo por G3. Y fíjense que ahora, en este momento, el rey defiende a la torre en F8. Increíble jugada que ofrecen los módulos. Esa era la idea principal. Que la dama, perdón, que el rey defendiera a la torre. Y ahora las blancas no tienen la jugada dama por caballo porque la torre N2 está en el aire. Y el único movimiento posible, tal vez, es dama por torre. Si las blancas no quieren quedar con una pieza de menos. Fíjense que se amenaza la torre y la dama. Así que, increíble movimiento que ofrecen los módulos. Pero volvamos a la partida. Alireza, como les comento, bota la ventaja o gran parte de la ventaja con la jugada caballo por G3. Magnus juega. H por G3. Y alireza, ahora sí, bota definitivamente la ventaja luego de la jugada. Torre por F3. Dama por F3. Y torre por F3. Con esta jugada, el iraní simplemente le regala la opción de tablas a Magnus. Era necesario jugar en este momento dama H2 jaque. Y si dama E2, por ejemplo, dama H3 y aún las negras tienen algunas amenazas. La amenaza más sencilla es alfil por caballo y dama por G3, quedando con los peones libres. Como mínimo, las negras pueden mantener alguna iniciativa. Pero luego de la jugada torre por F3, simplemente se va a llegar a un final de torres completamente igualado. G por H4 por parte del noruego. Alfil por E4. Torre por E4. Y rey G8. Fíjense que este final realmente puede ser tablas jugadas ni siquiera de una manera difícil, fácilmente. Rey A3 de Magnus. Las blancas, por supuesto, están obligadas a ganar como sea. Y el noruego empieza a buscar mareo por el flanco de dama y por donde puede. Rey F7. Rey B4. H5. A4. Rey E6. A5. Magnus está haciendo todo lo que puede para tratar de buscar algún mareo. Pues las tablas no le sirven para nada. Torre G3. A6. Y B6. Ahora, de hecho, en este final están un poco mejor las negras. Rey C4. Torre G4. Rey D3. Por supuesto, no se pueden cambiar las torres. Torre G3 hake. Torre G3. Y torre G4. Alireza repite. Pero Magnus tiene que forzar y juega torre F3. Ahora buscando contrajuego por la octava fila y contra ese peón de A7 que ha quedado un poco atrasado. Y el peón de A6 se puede volver una molestia. En este momento ya se había pasado el control de tiempo y cada bando disponía de un segundo de incremento por jugada. Alireza juega C5. D por C5. B por C5. Torre F8. Rey por E5. Y Magnus juega torre F7. Una jugada de bastante mareo. Fíjense que se amenaza el peón de A7. Y el peón de A6 empieza a tornarse bastante peligroso. Y es en este momento cuando al joven Alireza, cuando aún le quedaban más de creo que 5 segundos en el reloj, realmente entra en pánico y no es capaz de hacer la jugada a tiempo. Y termina perdiendo increíblemente por tiempo en una posición donde estaba completamente ganado. Increíblemente vuelve a perder una partida de este tipo a ritmo Blitz contra el campeón del mundo. Recordemos que ya se habían enfrentado en el campeonato mundial Blitz, donde Alireza también estuvo ganado, pero terminó perdiendo por tiempo. Bien amigos, una partida realmente impresionante o una salvada diría yo realmente impresionante del campeón del mundo. Que se encontraba realmente mal contra Bigotillo Alireza, como es llamado el joven prodigio iraní. Bien amigos, si les gustó el video, espero que le den un like, que compartan con todos sus amigos y sobre todo que se suscriban. Recuerden que es totalmente gratis, pero a mí me ayudarían bastante para seguir creciendo. Asimismo activen la campanita para que estén pendientes de los videos que subimos al canal. Por acá les estoy dejando otros dos videos para que sigan disfrutando de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.